Hola, buenas tardes, resolvemos la ecuación de y sobre dx igual a y por e a la x con el valor inicial y de 0 igual a 2e, eso por el método de separación de variables. Tenemos la ecuación de y sobre dx igual a y por e a la x, voy a pasar a dx al lado derecho del igual, tenemos de y igual a y por e a la x por dx, luego traemos a y al lado izquierdo, tenemos de y sobre y igual a e a la x por dx, y es acá donde podemos aplicar la integral de de y sobre y es igual a la integral de e a la x por dx, esto nos deja el logaritmo de y igual a e a la x más una constante c. Si aplicamos el exponencial, eso sería e a la logaritmo de y igual a e a la e a la x más una constante c, luego y es igual a c por e a la e a la x, ¿sí? Entonces, tenemos que y de 0 es 2e, o sea que si x es 0, si x es 0, y es igual a 2e. Obtenemos pues que 2e es igual a c por e a la x a la x a la x, eso sería a que 2e es igual a c por e a la x a la x. e a la cero pues es uno y tenemos que podemos cancelar e con e luego c implica que c es igual a dos o dos igual a c quiere decir pues que la ecuación la solución la escribimos como y igual a c pero c es dos e a la e a la x esa es pues nuestra solución a la ecuación dada eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción acá es e a la e a la x más una constante c ok recuerden que e a la c va a representar una nueva constante voy a poner en azul e a la c sería una constante c eso es todo espero sus likes sus comentarios su suscripción bye bye y ¡Gracias!